Bienvenidos a un nuevo vídeo, miren esta belleza que está aquí, es la integral que vamos a resolver en esta ocasión. Como siempre yo te invito a que pauses, la trabajes por ti mismo, por ti misma, para que de esa manera empieces a generar inquietudes, generar plan de acción, generar por dónde lo vas a trabajar, cómo te sientes cómodo o cómoda, y así en el vídeo, en la explicación, empiezas a conectar las cosas. ¿Listo? ¿Lista? Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Vamos entonces acá con esta integral, ya vimos cómo es el proceso cuando tenemos una integral que tiene que ver con radicación. La buena noticia es que hay raíces en el denominador, y el hecho de que haya una raíz en el denominador te grita, te grita que un posible cambio de variable sería la raíz cuadrada, algo que tenga que ver con la raíz cuadrada de x, porque recuerda que para nosotros si derivamos, esto tiene que ver con 1 sobre 2 veces la raíz de x, y mira que nos quedaría una raíz de x en el denominador que está multiplicando a algo. Si tú aquí puedes sacar factor común, esa raíz cuadrada de x sería un golazo. Entonces, bueno, vamos a ver aquí a nivel algebraico cómo podemos transformar esta expresión. Antes, vamos a sacar del denominador esto un momentito porque te quiero mostrar lo siguiente. Si nosotros sacamos factor común x de allí, ¿se puede? Pregúntate. Sí, sí, se puede, sin problema. O sea, tú puedes sacar factor común x y te quedaría 1 menos x, ¿sí o no? 1 menos x. Y de allí tú puedes separar esto en dos raíces hiper mega relajadas. O sea, de aquí ya automáticamente tú podrías decir, sin problema, que para nosotros esto sería esta expresión separadita. El detalle está en el cambio de variable. Ok, tú podrías dejar que esto es lo que va en el denominador. Tú puedes decir que eso es la integral de 1 sobre, ok, 1 sobre esta multiplicación de dos raíces que tenemos aquí sin problema. Las podemos dejar así. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. El detalle está en que si allí podemos hacer un cambio de variable, muchachos. ¿Por qué? Porque es que en el fondo, no, que el cambio de variable u es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x. People, acuérdense, de, para nosotros cuando derivamos acá, la derivada de una raíz cuadrada tiene que tener aquí hasta derivación por regla de la cadena. Eso es 1 sobre 2 veces la raíz de 1 menos x y arriba multiplicando por menos 1. Bueno, pero ese cambio de variable no te favorece. El cambio de variable que tú necesitas es raíz de x. ¿Por qué? Porque mira, por favor, que aquí tienes esta raíz de x afuera. Pero la pregunta de los 100 millones es, ¿cómo de aquí vas a sacar raíz de x? Atención. Entonces, aquí viene la parte épica del ejercicio. No vayas a parpadear. Déjame resaltar esto aquí como en negrito así, que es como un dato algebraico lo que acabamos de resolver allí. ¿De acuerdo? Y para nosotros, ¿qué pasaría si? Yo te digo a ti que x, ¿qué pasaría si yo te digo a ti que x lo puedes pensar como la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado? ¿Sí o no? Ya, entonces si eso es así, si nosotros decimos que u es raíz cuadrada de x, nos quedaría u al cuadrado. O sea, allá. Ahora, si u es la raíz cuadrada de x más adelante, de aquí un cambio posible de variable me queda u al cuadrado. Ok, ven acá un momentico. Tú me estás jareando a hacer a mí entonces lo siguiente. Ven acá, ven acá para que veas esto. ¿Será que entonces esta expresión, porque es donde tú entiendes qué es lo que está sucediendo. Esta expresión que está aquí, se podría decir que es la raíz cuadrada de 1 menos la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. ¿Así? Claro, tú puedes representarla de esa manera. Y mira, por favor, que si allí tú sacas cambio de variable diciendo que u es la raíz cuadrada de x, pues te queda ese término que está factorizado ahí multiplicando, que es un factor que es la raíz cuadrada de x, va a quedar latente, va a quedar para ti. Así de una manera mucho más práctica. Si u es la raíz cuadrada de x de u sería 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x de x. ¿Cómo queda el cambio de variable? Atención, no parpadees para que veas cómo esto es un golazo. O sea, matemáticamente, esa técnica de representarlo así, ya sabes que vas un poco más allá. ¿De x quién es? De x es esto. Entonces, de x lo quitamos de allí y lo colocamos acá así. ¿Ok? Ese sería de x. Ah, pero es que yo estoy buscando es de u. Yo quiero dejar ahí de u. Entonces, de x no es lo que tenemos aquí abajo. Aquí en este caso, de x no es esta. Entonces, de x ¿quién es? De x para nosotros, si lo vamos a sustituir, sería igual a quién? A dos veces raíz de x de u. Ahí sí. Entonces tú dices, ok, si esto es de x, ahí sí lo podemos sustituir. Y dentro de la expresión, mira que tenemos uno menos la raíz de x elevado al cuadrado. Y como eso es u, sería uno menos u al cuadrado. Y mira qué sucede. El dos, la raíz de x con la raíz de x que se cancela. Este sería para nosotros nuestro bello y espectacular cambio de variable. Vamos a dejarlo aquí así. Para que ahora nuestra integral queda, nuestra integral queda desde la siguiente manera. Muy fácil, muy práctica, ¿cierto? Y de hecho, si tú te pones a averiguar tablas de integrales, ya hay una que tú puedes decir que ese es el resultado. Y te sabes las tablas de integrales, tú automáticamente dices, mira, esta es la integral de esto, es tal cosa. De una vez. Esto es la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Mira que ahora tienes una resta. Ya no sería una suma. En el caso de hacer una resta, esto se podría trabajar por tener raíces y también tener el 1 al final. ¿Quién sería? Mira que aquí sería de u, espérate un momentico que quiero terminar de acomodar acá. Y el 2 lo voy a dejar afuera, ¿ok? Este 2 que estaba ahí arribita, simplemente lo puse aquí afuera, ¿de acuerdo? Ahora lo que te quería decir, ahora sí, ven acá. Tú aquí puedes decir lo siguiente. Mira, ¿sabes qué? Esto para mí, esta integral por tabla, ya yo sé que es el arcoseno de u, automático. Esa es la del arcoseno, ya. Arcoseno de u. Entonces tú por tabla puedes decir lo siguiente. Mira, esto es 2 veces el arcoseno de u más c, y como u era para nosotros raíz cuadrada de x, más c, chao. Y ahí terminas la integral. Aquí terminaría el ejercicio, pero te quiero demostrar por qué es el arcoseno. Te quiero sacar esa cuenta. ¿Ok? Entonces para nosotros, ven acá un momentico, paréntesis acá. Vamos a separar aquí esto, vamos a poner aquí como una especie de paréntesis. Y esta integral, quitándole el 2 un momento, ¿ok? Quitando ese 2, observa que esa raíz cuadrada, donde tienes 1 menos u al cuadrado, tú puedes pensar en un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Y si piensas en un triángulo rectángulo, y este sería tu angulito, mira que aquí tienes 1, que 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. ¿Ok? Y eso sería la hipotenusa. Acuérdate de Pitágoras. Pitágoras es la hipotenusa del cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si tú tienes una resta, es porque tienes la hipotenusa del cuadrado menos uno de los catetos elevado al cuadrado. Quiere decir que lo que está allá arriba es el valor de uno de los catetos. O sea, si tú dices básicamente que la hipotenusa es 1, y este cateto u, aquí en un triángulo rectángulo, uno de los catetos es u, ¿el otro cateto quién sería? El otro cateto es la raíz cuadrada de 1 menos u elevado al cuadrado. ¿Sí o no? El otro cateto. Pero para nosotros, de aquí, el seno del ángulo sería el cateto opuesto al ángulo, que sería u sobre el hipotenusa, que es 1. Pues u entre 1 sigue siendo u. Quiere decir que u es nuestro cambio de variable, en este caso es el seno de teta. Y si eso es así, mira por favor que teta es, en ese caso, ¿ok? El valor de teta, ahí despejándolo, sería el arco seno de u. El arco seno de u, del cateto, porque al final en este caso el hipotenusa es 1. Entonces, atención, si esto es así, sustituyendo allá arriba, y sacando aquí, ¿quién sería de u? De u simplemente sería el coseno de teta de teta, ¿ok? Vamos a sustituir en la integral que tenemos arriba, sería 1 sobre ¿quién? 1 sobre, si tú quieres, mira que, atención a esto, la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado es el cateto, el otro cateto que está allí, que sería el cateto adyacente. O sea, tú podrías, si quieres decir que el coseno del ángulo es el cateto adyacente, que es esa expresión que tenemos sobre la hipotenusa, que es 1. Y mira que en el fondo ya de una vez tú puedes decir que esto es 1 sobre el coseno de teta, así automático, de 1. Páusalo, si quieres lo procesas con calma. Mira que al final es el cateto adyacente que te dije hace rato. Y si no, tú puedes agarrar y decir, bueno, coloca aquí adentro seno, que haría 1 menos seno cuadrado de teta. 1 menos seno cuadrado de teta es el coseno cuadrado de teta, y la raíz de eso, pues, es el coseno. Entonces, para nosotros, automáticamente sabemos que la expresión que tenemos allá haciendo el cambio de variables sería 1 sobre el coseno, que no me le vayas a poner la secante. No es necesario, no va a quedar la integral de la secante, porque mira que por cambio de variable, de u es coseno de teta de teta. Entonces, mira que esto es coseno de teta de teta, coseno y coseno se cancelan, y me queda que esto es la integral de de teta, que eso es simplemente teta. ¿Y quién es teta? El arcoseno de u. Entonces, mira como aquí, rapidito, te expliqué y te demostré el por qué esta integral, básicamente es el arcoseno de esa variable. ¿Ok? Entonces, para nosotros, y tiene que ver con cambios trigonométricos. Teorema de Pitágoras. Para nosotros, en nuestro ejercicio, pues, este sería nuestro resultado. Y al final, recuerda, por favor, cerrar el ejercicio globalmente. ¿Ok? Para cerrar el ejercicio, usted lo que tiene que hacer en ese caso es, escribimos sí o sí nuestra expresión. ¿Ok? Escribimos sí o sí nuestra expresión, y esto es dos veces el arcoseno de x más c. Y con eso, ahora sí podemos decir que cerramos nuestro planteamiento. Espero que te haya quedado claro, que te haya gustado. Lo puedes hacer por tablas o, si no te la sabes, mira que puedes hacer tu cambio trigonométrico sin problema. Y vas y sacas tu cuenta de una forma directa y práctica. Espero que haya sido de utilidad. Te haya gustado la técnica de que la x se puede transformar en raíz de x al cuadrado. Sabes que te gustó. Nos vemos en un siguiente video para que sigamos aprendiendo, sigamos practicando, y sigamos siendo unos cracks en álgebra, en integrales, en toda la parte de trigonometría y en muchas cosas más. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. ¡Gracias! ¡Gracias!